Alguien lo ha encontrado por favor Donde puede ir, puede estar en vivo, pero no Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté unido a la sombra de un olvido Que te pinta de cualquier dolor Tan profundo como el viento, tan letano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si lo escuchas y recuerdas Todo el cielo es igual Amor, amor, si lo escuchas y recuerdas 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 Gracias.